Amigo, nos acaban de hacer otra consulta en uno de estas conexiones relámpagos por Zoom en vivo. Si te estás perdiendo estas conexiones es porque no estás en la comunidad, no te enteras, pechiquistriquis, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entra a mi TikTok, José Manuel Cuántico, y en mi perfil le vas a dar clic y vas a entrar a mi grupo de la comunidad, y ahí yo estoy publicando constantemente cada vez que hago un Zoom, que es para todo el mundo, sin ningún tipo de restricción, a veces lanzo ofertas, a veces me veo loco, me da la chimpiolca, regalo cosas, así que aprovecha, entra a la comunidad, entra, para que la próxima no te pierdas este video en vivo, porque si tú lo estás viendo en otras fechas, es porque tú ya has sido grabado, pechiquistriqui, te has perdido, pero hoy vamos a responder una de las consultas que nos han hecho, o contáctate con mi equipo que lo voy a dejar debajo de este video, en la descripción del video de YouTube. A ver, nos dicen acá, hola JM, dice, una consulta, ¿Sabes algo de Omega Pro? Sé mucho de Omega Pro, yo tenía seis cuentas en Omega Pro de mil dólares cada uno, seis mil, yo sí llegué a cobrar todo menos mal, pero mucha gente no. Es también una inversión segura, para nada, mi estimado, para nada segura, mi estimado, el don que nos hace la consulta, o atractiva, dice, porque los bienes raíces sí se ve seguro, ojo que los bienes raíces son seguros, pero no en todas sus aristas, ¿Ah? Hay gente que compra en posesión, y en posesión es un riesgo, lo más seguro que existen bienes raíces es cuando tú compras con escritura pública, ¿Qué significa? Para nivelar los conocimientos, ¿Qué significa comprar con escritura pública? Significa que tú vas al notario, firmas una compra, minuta de compraventa, luego la notaría elabora la escritura pública, hay requisitos, no es que cualquiera pueda hacer con escritura pública, no, 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 hay requisitos que tienen que cumplir, si no todo el mundo vendería con escritura pública, tienes que cumplir esos requisitos, en este caso, si se vende con escritura pública, en siete a veinte días, se eleva registros públicos, y tu nombre va a aparecer en la partida electrónica, ¿No? En la partida registral de ese inmueble, esa propiedad que estás comprando, da igual el formato de la propiedad, si es una chacra, si es un lote, si es un garaje, si es un local comercial en un centro comercial, si es un departamento, si es una casa, si es, no sé, un stand de un de una galería, da igual, todas las propiedades, tienen un identificador, así como el DNI, nos identifica cada uno de nosotros, tiene un número de partida, partida electrónica, partida registral, la misma chanfainada, copia literal, la misma chanfainada, es lo mismo, es lo que le llaman la gente título, ¿No? Va, va a estar escrita en su NARP a nivel nacional, ¿Ya? Eso es lo más seguro que hay. Si alguien te vende una propiedad y dice, no, invierten bienes raíces, acá te voy a vender una hectárea, pero ¿Y qué voy a firmar? No, un papelito nomás, acá te te firmo el compromiso, el que más adelante se va a titular, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, riesgo, riesgo, ojo, bienes raíces, es un sector muy seguro, pero tiene un montón de aristas, ¿No? Eh compra de bien futuro, con estructura pública, con minuta compra-venta, eh, con un recibo, es más, yo he comprado hasta con recibo, pero ya tiene riesgo, tienes que ser consciente de los riesgos, ¿Quieres algo seguro, 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 en bienes raíces? Compra con la escritura pública, si alguien no te ofrece la escritura pública, es porque no la tiene, pechiquistriquis, así de simple. Entonces, eh, comparada con Omega Pro, pues no, no hay comparación. Omega Pro es una plataforma en, como muchas que hay, ¿Cómo identificas una plataforma? Ninguna, ninguna plataforma, ninguna que te diga que esté haciendo algo. Ya hacemos apuestas, que hacemos que hacemos minería, que hacemos trading, o sea, va, vas a encontrar un montón, digamos, que de cosas que dicen que hacen, pero al final es solo un número en una página web, porque tú puedes ver ahí números grandotes que has ganado cien mil, doscientos mil dólares, que es lo que me pasaba a mí, yo tenía doscientos mil, no, más de cien mil dólares en una plataforma, al final el número de pantalla, nunca lo llegué a ver, ni lo voy a ver, te he perdido totalmente. Un millón de soles yo he perdido en plataforma. Hay mucha gente que ha perdido en Omega Pro. Felizmente yo entré en Omega Pro en enero dos mil veintiuno, eh, y te son dieciséis meses, y dieciséis meses, eh, acabó el año pasado, entre abril y mayo, yo sí logré sacar y recuperar todo, pero mucha gente no, los que entraron último, sonaron, y hay gente que ha perdido millones de soles, millones, millones y millones de soles, mucha pérdida, eh, y no hay, pues no hay, y y lamentablemente muchas personas siguen buscando lo mismo. ¿Dónde meto mi plata y el otro mes cobro? Como dirían mis amigos de la selva, no hay, lo he estado buscando desde el dos mil diecisiete, y en esa búsqueda he perdido mucho dinero, un millón en dos mil dieciocho, seis millones en dos mil veinte, y un millón en dos mil veintiuno. No hay, no hay. Ahora he vuelto a hacer cifras interesantes, cuarenta, cincuenta, ochenta, cien mil, una vez casi llevo a doscientos mil, pero este lamentablemente, bueno, no lamentablemente, el detalle es que no es donde meto tu, metes el dinero y te dé una retribución el otro, el otro mes, no, así no funciona. Incluso ni siquiera necesitas dinero, solo necesitas invertir tu tiempo y tu talento, que luego de tus ganancias inviertas, macán, si se puede, pero es a largo plazo, es a largo plazo, no hay eso de que el otro mes quiero, no, lo único que te da cada mes es tu negocio, si es que lo tienes, dale punche y gana el triple, gana el quíntuple, es fácil. ¿Quieres ganar el doble? Vende el doble. ¿Quieres ganar el quíntuple? Vende el quíntuple. Simple. Oye, vendo celulares. ¿Cuántos celulares vendes al mes? Cien, ya, vende doscientos. Ya está, ganaste el doble. No, y quiero ganar cinco veces más, perfecto. Vende quinientos. ¿Cuál es el problema? Mejora procesos, mejora marketing, mejora atención al cliente. Fácil. No hay que descubrir la pólvora, es fácil. Ya tienes la herramienta, si es que tú ya tienes un negocio. Hoy, quiero hacer un negocio nuevo. No lo hagas. No lo hagas, porque toda cosa nueva que hagas, vas a tener que pasar por dos procesos. La curva de aprendizaje y derecho de piso. El derecho de piso es pérdida de dinero, y muchos no lo soportan. Por eso que el noventa por ciento de negocios que se hable, fracasa. Están destinados al fracaso. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacer un negocio nuevo? ¿Para qué quieres hacer un negocio? ¿Para ganar plata? ¿Para ganar esto? ¿Para ganar esto quieres? ¿Dinero? No necesitas hacer un negocio. Solo necesitas enfocar tu tiempo y tu talento. Tiempo lo tienes. Todos lo tenemos. Talento, quizá me digan, no tengo talento. Se desarrolla. Capacitaciones, acompañamiento, replicas lo que el resto está haciendo, lo que ya tiene resultado, y listo. Vas a obtener lo que quieres. ¿Cuánto quieres? ¿Diez mil al mes? ¿Quieres cincuenta mil al mes? ¿Quieres? ¿Quieres así cincuenta y cinco mil en un mes? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? ¿Cincuenta y cinco mil en un mes? ¿De pura ganancia líquida? ¿Eso es lo que quieres? Es fácil, es fácil, no requieres invertir tanto, abrir tu local a las cinco de la mañana, cerrar a las once de la noche, dormir tres horas, ¿Para qué? ¿Para qué matarte? ¿No es necesario? Hay maneras de hacerlo de manera más inteligente y lograr los mejores resultados. Ya hemos recorrido ese camino por ti muchos años, ya hemos perdido y hemos ganado millones de soles, y por eso es que ahora tenemos la experiencia y sabemos cómo. Hablamos con autoridad, ¿No? Y si tú quieres aprender y quieres ser parte, encantado, encantado, lo hacemos juntos, recorremos ese camino mucho más rápido y mejor. Así que te invito a hacerlo, dale click a los enlaces de abajo, comunícate con mi equipo, llena el formulario para que mi equipo se comunique contigo, entra a mi canal de TikTok, a mi perfil, pones José Manuel Cuántico, así como está acá, das click y entras a mi comunidad. Y listo, y estate atento a las promociones que lanzo, a los cursos, al proyecto Cuantiminati, que es lo más grande que tengo, y nada, crezcamos juntos. Yo ya perdí el dinero por ti. Yo ya sé dónde no debes meterlo. Soy un experto, porque he recibido una maestría en cómo perder dinero, en cómo fracasar, en cómo hacer malas cosas. Yo ya lo he hecho, yo ya lo he hecho, he perdido un millón en dos mil dieciocho, seis millones en dos mil veinte, y un millón en dos mil veintiuno. Ya sé lo que no se debe hacer. Y tú, ¿Cuánto has perdido? Facilito. Así que ya sabes, no estás solo, cuentas conmigo, como dice la chica de TikTok, yo te ayudo. Así que encantado de que seas parte de la gran familia. Cuantiminati. Cuantiminati.